Es bien conocido que el cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela y el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, tenían una guerra casada. Guerra que, por cierto, siempre ganó el grupo caleño. Pero en 1998, los Orejuela contrataron un grupo de mercenarios para acabar con la vida de Escobar. A este atentado se le conoció como Operación Fénix, y en este video te narraré la historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Para esa época, Jorge Salcedo era el jefe de seguridad de los hermanos Orejuela. Ellos le hicieron cargo de esta operación, ya que Escobar había enviado una cinta de video en la que mostraba el paso a paso de toda la familia de Miguel y Gilberto, su día a día, dónde estudiaban, dónde vivían, siendo una clara amenaza a que podían acabar con cualquier miembro del núcleo familiar. Ellos se tomaron esto mal y decidieron formar esta operación. En febrero de ese año, Salcedo, haciendo caso a sus jefes, reunió miembros para este operativo de todas las partes del mundo, escogiendo lo mejor de lo mejor en cada área. Eran 12 personas en las que se encontraban expertos en inteligencia, francotiradores, manipulación de explosivos, médicos, etc. Y todos estos eran liderados por David Tompkins, un británico veterano que hizo parte de las fuerzas especiales de su país y que luchó en la Guerra de Angola. Cuando todos estos hombres pisaron suelo colombiano, se reunieron con los jefes del cartel para consolidar los movimientos del operativo. Además, este les dijo el precio que iba a colocar por dar de baja a Pablo, y la cifra era un millón de dólares. Para los hermanos, esta cantidad no era nada, a sabiendas que por el tráfico ellos recibían anualmente miles de millones de dólares. Gilberto contestó que duplicaría y hasta triplicaría esa cifra, con tal de que esto se lograra efectuar. El comando de mercenarios buscaron y encontraron un lugar recóndito en la jungla, en donde pudieran entrenar tranquilamente para ejecutar a su objetivo. Los Orejuela, con sus recursos casi ilimitados, los equiparon con las mejores y más potentes armas de la época. Estos soldados se sentían como en una juguetería. El siguiente paso era decidir en dónde lo iban a ejecutar. El problema es que Pablo, al ser un hombre tan buscado, era muy escurridizo. Tenía diferentes caletas y casas de seguridad. Encontrarlo no era una tarea para nada fácil. Ellos decidieron entrenar y atacarle en su propiedad más famosa, la Hacienda Nápoles, un terreno de 1.600 hectáreas en donde Pablo pasaba la mayor parte de su tiempo. Ellos tomaron un helicóptero americano y lo pintaron con los colores de la Policía Nacional colombiana, el cual usarían para llegar a la hacienda y no levantar sospechas con agentes colombianos. Aunque apenas llegaran a la hacienda, los hombres de Pablo no dudarían en atacar. Así que durante un par de meses, estos mercenarios harían diferentes entrenamientos, también dando a tiempo a que el cartel diera el lugar exacto en donde estaba Pablo. Así que el día llegó. Ellos recibieron una llamada en donde se les informaba que Pablo estaba en la casa central de la hacienda, sentado cerca a la piscina, teniendo una reunión. El equipo se apresuró y se montaron en el helicóptero que los llevaría a acabar con la vida del patrón. Los hermanos se apersonaron tanto de esto, que cuando los mercenarios despegaron, ellos estuvieron pendientes en todo momento de lo que pasaba. Cada par de minutos preguntaban qué era lo que acontecía. El problema es que el clima no era favorable para ellos ese día. Los helicópteros no tenían buena visibilidad y estaban algo nerviosos porque llevaban mucho equipo armamentista. El piloto, a pesar de que no veía bien, pensó que se podía meter por una brecha entre las montañas, cometiendo un craso error, porque esto le llevaría directo a su muerte. La aeronave se estrelló directamente en una ladera de la montaña, acabando con la vida del piloto que era de nacionalidad colombiana y dejando heridos a los demás miembros que iban a bordo. Estos quedaron en esas montañas durante tres días hasta que el cartel logró ubicarles y salvarles la vida. La Operación Félix, el operativo que planearon durante meses los hermanos Rodríguez Olejuela, había sido un fracaso, aunque esto no sería el fin ni el último intento de los capos para acabar con la vida de Escobar. Espero te haya gustado el video, nos veremos en otra ocasión. Esto fue Narraciones Criollas.